Uno de los propósitos del gobierno nacional es que los colombianos recuperen su tierra. Para ello se ha identificado y se ha implementado tres nuevas estrategias para restituir a la población víctima de desplazamiento, la judicial, la administrativa y el retorno de los desplazados. Aquí en Fe Pública les explicamos en qué consisten estos procesos. En la medida en que restituir hace referencia a que las personas vuelvan al estado anterior al daño que produjo su desplazamiento, existen múltiples caminos para la restitución. Una de las formas de restituir la tierra es por vía jurídica, cuyo sustento es la Ley 1448-2011 y sus derechos reglamentarios, que hoy se convierten en una herramienta poderosa para quienes se vieron obligados a salir de sus predios. El proceso de restitución de tierras despojadas en el marco de la Ley 1448-2011 se encuentra dividido en dos etapas. La primera es la etapa administrativa que está a cargo de la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, ante quien la víctima de despojo debe presentar la solicitud de ingreso al registro de tierras presuntamente despojadas y abandonadas forzosamente. Una vez verificada y validada la información, otorgada por el solicitante y protegido jurídicamente el predio, se toma la decisión de incluir o no el predio en el registro de tierras. El proceso judicial se inicia con la instauración de la demanda ante el juez o magistrado de los tribunales superiores del Distrito Judicial Sala Civil Especializados en Restitución de Tierras, con jurisdicción en el sitio donde está ubicado el predio. El juez tramitará el caso y, si se cumplen los requisitos y no hay oposición por parte de otra persona, ro remitirá al tribunal especializado que tiene cuatro meses para resolver el caso y dictar una sentencia judicial. Una vez el fallo sea definitivo, el demandante tendrá la restitución material de la tierra en los siguientes tres días. Otra de las formas de restitución es la restitución material para las familias retornadas. Una vez un campesino regresa voluntariamente a la tierra de la que fue desplazado, recibe un acompañamiento especial por parte de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas y se inicia un proceso interinstitucional para evaluar la ruta jurídica para restablecer los derechos de titularidad que se le hayan sido vulnerados al retornado o para formalizar el derecho de la propiedad sobre el predio. La superintendencia en llave con el Incoder y el IGAC realizan un diagnóstico de la situación jurídica y registral de los predios a los que se han retornado para definir qué ruta o estrategia se deben seguir con el objetivo de restablecer los derechos de la propiedad a través de la formalización y posterior protección jurídica. Otra de las formas de restituir es la restitución por vía administrativa, cuyo objetivo es crear procedimientos más expeditos y rápidos que coadyude al éxito de la política de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado sin tener que agotarse la etapa judicial.